Bailar y te pones a tomar Pa' olvidarte Se nota que la pasaron super bien Mirá, el video fue una locura porque Nosotros desde que O sea, hicimos la canción Y ya estábamos como que queríamos que llegue Y lo ideal era que salga en diciembre Obviamente La grabamos a principios de diciembre Y nuestro ideal era tipo que el 27 O por ahí Empieces al giro, o tal vez la primera semana de enero La cosa es que Se fue demorando todo, se fue demorando Volvimos a hacer estudios Y entre medio estábamos hablando con productores Locales Para grabar el videoclip cuanto antes Que nosotros ya hace unos años Que ya veníamos grabando afuera Haciendo todas unas producciones bastante grandes Con el apoyo a la discográfica Y con todo eso que siempre buscaban Como Mucha, tremenda calidad de video Y todo Entonces Nada, esto fue como así A las corridas Empezar a buscar a alguien Que esté dispuesto medio que en la fecha Decidir locación Creo que la locación la decidimos Dos días antes de grabar O sea, a ese nivel ¿Y cómo la decidieron? ¿Y a quién fue la idea? Che, me gusta este lugar ¿Por qué monté video? Y en verdad Yo me moría ganas de grabar en Punta del Este Porque Porque quería hacer un video parecido A uno que habíamos hecho hace años Bailemos Juntos Que la verdad es que Punta del Este Tiene tanta cosa Uruguay Y la costa Que la playa Que el mar Y que no sé qué Yo soy fanática del mar Y había cada lugar Y para todos era accesible Y cerca Y fácil ir Y solo nos requería un día Entonces Me moría ganas de filmar ahí Y de hecho lo íbamos a hacer ahí En principio El director estaba recopado Pero bueno Se empezó a complicar un poco Porque No todos Tenían la misma disponibilidad Algunos tenían que volver antes No sé qué historia Entonces Bueno Conseguimos Esta casa Que Es de un tío De mío y de Bauti Y Y nos dijo Chicos vayan Yo estoy en Cabo Polonio Les presto la casa Lo que quieran Y ahí Amo Sí, sí, sí Bueno Y contame alguna anécdota Porque me imagino Que ustedes Que se conocen Y que son todos amigos Marca Acme El Reja Tienen que haber pasado cosas En la grabación Contame algo gracioso Alguna anécdota Algo que recuerdes Mirá Yo esa mañana Me volví Estaba en Punta del Este Me volví de Punta del Este Directo a grabar O sea Nunca me pasó Como que El día mismo De la grabación Porque Nos dijeron Che chicos Lleguen al mediodía O sea Todo era como Yo no entendía Yo estaba acostumbrada A levantarme a las 5 de la mañana Al día de un rodaje Prepararlo Tipo El arte Y comprar cosas Y no sé qué Y bueno Esto fue muy relajado Y Entonces nada Ese día me volví De Punta del Este Con una amiga Me acompañó Pasé por casa Cargué Dos valijas llenas De ropa Y cosas Y En un momento Medio que ir Decidiendo Y Llegué Estaba cada uno En la suya Estaba allá Nico De marca ACME El reja todavía no estaba Y bueno Mientras me empezaron a maquillar Y empezó a mar El lugar Y Los chicos estaban ahí Haciendo back Y toda la Pero era como Un ambiente ahí entre nosotros Y Y medio que íbamos Yendo sobre la marcha Una de todas Fue Con la que arranca Que Que estamos en En un carrito De supermercado Cantando con Bauti Y ahí nos Nos ponían un foco Que te juro Yo Estábamos jugando Se terminaba De Venían Los calor De cámara Hacerme así Con algo Para tipo Agriarme un poco Porque no sabes Lo que era Calor que hacía ese día Ah En principio En principio El video iba a ser Una pool party Podíamos Queríamos comprar Todo inflables Y cosas para la piscina Cuando llegamos a la piscina Estaba verde Pero tipo Imposible Y Y bueno Entonces fue lo que fue ¿Llegaron a comprar todo? Compraron Alguna cosa así Para el próximo ¿Cómo? ¿Saben